Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este video. Estoy cubriendo esta marcha. Ahora mismo está en la quinta avenida. Y está llegando a la calle 34. Empezaron en Union Square. Casi no puedo hablar, he estado hablando mucho. Bueno, han estado marchando por muchas calles. Muchas calles. Querían marchar frente al consulado sionista de Israel. Pero los policías no dejaron a la gente que marchara. Aquí está el Empire State Building. Cada 15 de septiembre las luces del Empire State Building las ponen en verde, blanco y rojo con los colores de la bandera. Y eso lo hacen para celebrar la independencia de México. ¡Lucha, lucha, palestina! ¡Lucha, lucha, palestina! ¡Lucha, lucha, palestina! ¡Live, libre, palestina! ¡Live, libre, palestina! ¡Lucha, lucha, palestina! ¡Lucha, lucha, palestina! Básicamente en nuestra vida Que se acabe la ocupación de Palestina Hay miles de personas En esta marcha La punta de la marcha Va por allá, por allá Y no puedo ver La parte de atrás La cola de la marcha No la puedo ver Hay miles de personas marchando 1, 2, 3, 4 Occupation no more 5, 6, 7, 8 backyard 1, 2, 3, 4 El 15 de septiembre del 2024 se va a hacer el desfile mexicano por la independencia de México en la avenida Madison. Así es que para la gente mexicana, la gente latina que quiera ir al desfile, pues ahí va a estar en la avenida Madison. Allá tienen un mensaje que dice del mar al río, Palestina vivirá por siempre. Voy a correr para mostrarles más adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí dice, el sionismo es un culto de la muerte. Algo así en la traducción. El sionismo es un culto de la muerte. ¡Oh, la muerte! 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 ¡ si no hay justicia no hay paz es lo que están diciendo no hay justicia no hay justicia no hay justicia ahí les hice un acercamiento pero no puedo ver la cola de la marcha es mucha gente son miles de personas a esta marcha le pusieron acción nacional o marcha nacional inunden la ciudad de Nueva York por Gaza a esta marcha a esta marcha En esta marcha hay gente mexicana, he visto gente de Puerto Rico. Por ahí vi a alguien con la bandera andina de los pueblos indígenas, la bandera que usan en Bolivia y otros pueblos originarios. Ahí en esta pintura tienen a Joe Biden y Netanyahu. Ahora necesitan poner a Kamala Harris y Donald Trump. Joe Biden, Kamala Harris, Donald Trump, demócratas, republicanos, todos son sionistas. Los políticos demócratas y republicanos en Estados Unidos por décadas han estado apoyando al estado sionista, apartheid terrorista nazi de Israel. ¡Cansa! 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 El 5 de noviembre del 2024. Claudia de la Cruz es candidata para presidenta. Karina García es candidata a vicepresidenta. Claudia de la Cruz y Karina García son del partido por el socialismo y la liberación. ¡Cansa! 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 estado marchando en apoyo a Palestina. Claudia y Karina apoyan la soberanía de Venezuela, apoyan la soberanía de Cuba, apoyan la soberanía de México. Cuando Claudia Sheinberg ganó en México, Claudia de la Cruz y Karina García le enviaron un mensaje bastante largo y pues han dicho que van a seguir apoyando así como apoyaban al presidente, apoyaban y siguen apoyando al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, van a seguir apoyando a Claudia Sheinberg y que los políticos demócratas y republicanos tienen que dejar de meterse en asuntos internos de México. Jill Steinberg es del Partido Verde, también es candidata para presidenta. Cornel West es candidato para presidente, él es independiente. En la descripción del video les dejo información sobre Claudia de la Cruz, Karina García, Jill Stein y Cornel West. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia del 26 de agosto que Estados Unidos tiene que tener una transformación. La única manera que Estados Unidos va a tener una transformación es si la gente en Estados Unidos deja de votar por políticos del Partido Demócrata y el Partido Republicano. Así como la gente mexicana dejó de votar por el PRI y el PAN en México. Si la gente mexicana hubiera seguido votando por el PRI y el PAN, México no tendría la transformación que está teniendo ahora. Así es que esa gente mexicana que vive en Estados Unidos, gente latina que vive en Estados Unidos, si quieren una transformación en este país, tienen, tenemos que dejar de votar por políticos demócratas y políticos republicanos. El Partido Demócrata y el Partido Republicano son peores, son mil veces peores que el Partido PRI y el Partido PRI y el Partido PAN en México. El Partido Demócrata y el Partido Republicano son peores que el Partido Republicano Acá el joven dice, viva viva Palestina. ¿De dónde eres? ¿De México? De México. ¿Y tú? De Nueva York. Yo soy de la República Dominicana. Muy bien. ¿Y tus papás apoyan a Palestina o a Israel? No. ¿Y tus papás? Están, no saben los políticos, porque creen que es de partido de católicos, entonces no saben que esto es... No es religión, que no tiene nada que ver con religión. Exacto. Ya. Pero ahí tú les informas, ¿no? Yo trato, pero... ¿No se deja? Sí. ¿De peleas? Sí. Me imagino. Porque cuando la gente ya tiene sus ideas, es muy difícil que cambies. Pueden cambiar. Exacto. Pero es difícil. Y es más, solamente cuando vienen de un país pobre, como mi compañero, y creen que este país es como un sitio donde se puede ir a vivir, a tener su nuevo vida. Ideas. Sí. Sí, es lo mismo con la gente mexicana. Aquí en Estados Unidos, viven millones, como 40 millones de gente mexicana. Y la gran mayoría votan por políticos, demócratas y republicanos. Que si conocieran la historia del Partido Demócratas y el Partido Republicano, yo creo que no votaría por ellos. Exacto. Pero por eso hago los videos. Porque es un parámetro. Pero... Porque... Porque el sionismo, el colonialismo, es la misma cosa. Pero hay gente que piensa que es como la religión y lo de Dios y toda esa basura. Pero no tiene nada que ver. Y si fuera el pueblo de Dios, pues, que de Dios, ¿no? Es como el demonio. Exacto. Yo creo que Dios podría ver que pasara todo esto. Si era un pueblo de Dios, si era un pueblo de fe. Sí. Para mí, matar gente no es... Para mí no es...